Muy buenos días para con todos los presentes en la sala de Salón de Actos de la Municipalidad. Hoy día vamos a tener una presentación técnica del Plan de Ordenamiento Vial a cargo del ingeniero Alejandro Moreno, a quien dejaré en el uso de la palabra y después quedaremos de ustedes para cualquier pregunta que tuviesen a bien. El tema que nos reúne acá es la presentación formal del Plan y Ordenamiento Vial del Distrito de Miraflores. ¿Qué es el Plan Vial? El Plan Vial es un diagnóstico, con su elaboración se buscan solucionar problemas integrales, problemas del tránsito, eliminando la tuburización vehicular, teniendo menos carros en la superficie, recuperando los espacios públicos destinados para el peatón, con más veredas, veredas más amplias y mayor cantidad de áreas verdes, y reduciendo así la emisión de gases, recuperando la calidad ambiental del distrito. La finalidad. ¿Qué buscamos con este plan? Buscamos un equilibrio entre diferentes formas de desplazarse en nuestro distrito. En este caso, queremos que la persona llegue, aparque y camine. En definitiva, queremos potenciar la forma de desplazamiento urbano que nos facilite la vida a todos y supongan una mejora social, económica y ambiental. Podemos apreciar acá que tenemos cuatro áreas de intervención. Un área 1, que es el límite con San Isidro, que está sectorizado dentro de un trapecio, con la avenida Comandante Espinar, la avenida Jorge Chávez, Malejón Cisneros y Malejón de la Marina. En el área 2, tenemos la avenida Comandante Espinar, que es límite con la área 1, la avenida Santa Cruz, la avenida Aramburú, la avenida Paseo de la República y la avenida José Pardo. Esta, a su vez, el límite con la área 3, que es la avenida José Pardo, Jorge Chávez, lo que son los malecones, Malejón Armendariz, Malejón de la Reserva y Malejón Cisneros. Y por el límite con el sector del área 4, tenemos Paseo de la República y la avenida Tejada. En esta área 4, los límites, como lo dije, Paseo de la República, límites con Surquillo, la avenida Tomás Marzano y el límite con Surco. El objetivo es mejorar la calidad de vida resolviendo el tránsito en el distrito. Menos tuburización, menos carros en la superficie, con lo cual tendremos calles más amplias con mayor cantidad de área verde e inclusión de una ciclovía. Como lo dije, en el tránsito tenemos un déficit de 4.000 plazas. A raíz del Plan Integral de Ordenamiento Vial, el cual fue aprobado por acuerdo al Consejo 029 del 29 de abril para este sector, contamos ya con las soluciones para diversos proyectos integrales a desarrollar. En la parte económica social, la ejecución de esta playa de estacionamiento supondrá una inversión de 23.4 millones de nuevos soles, alrededor de 8.369.000 dólares, que será financiado por el concesionario. Dinamizar el comercio en la zona, creación de puestos de trabajo durante la hora y a lo largo de la fase de explotación, revalorización de los inmuebles situados en su entorno, así como un incremento general de la productividad del sistema económico. Permitir una retribución del 7.5% de los ingresos facturados, descontando el IGB. En medio ambiente, la desaparición del tránsito, es decir, no queremos ver más autos en la superficie y queremos tener, digamos, vías más amplias. Digamos, en primer orden está el peatón, siempre. Segundo, está el ciclista. En tercer orden está el transporte público y en último lugar está el transporte privado. Los estacionamientos, como lo dije al comienzo, serán dentro de la calle Lima y Virgen Medalla Milagrosa. No se tocará parques, serán en tres niveles, con dos accesos, con los siguientes accesos vehiculares. Tres accesos en diagonal Shell y Larco, dos salidas por Shell y Larco, rotores de comunicación entre plantas. La dotación de plazas de estacionamientos son de 573, distribuidos de la siguiente manera. La primera, 173 estacionamientos, los cuales incluyen 17 estacionamientos para personas con discapacidad en el primer nivel, 196 estacionamientos en el segundo y 204 en el tercer nivel. Los accesos peatonales, ingresos y salidas de personas a través de cuatro núcleos de comunicación vertical, compuestos de escaleras reglamentarias. Dos de estos núcleos contienen además ascensores acondicionados para personas con discapacidad. No se afectará a las áreas verdes ni el arbolado existente. El proyecto incluye la rehabilitación del espacio urbano, peatonalización del entorno, quiere decir que va a quedar tan igual como está ahorita. El mobiliario urbano de reposición y o sustitución por nuevos diseños a decisión de la Municipalidad de Miraflores. Como lo dije, tenemos tres niveles. Esta es una vista de corte del proyecto, una sección tipo. La siguiente, por favor. Esta es una proyección de cómo quedaría la playa de estacionamiento. Como se dan cuenta, no tocamos el parque y solamente el desarrollo se hace sobre la sección vial. Es decir, sobre la calle Virgen Media Milagrosa y la calle Lima. No tocamos en ningún momento las áreas verdes ni los árboles. Acá quedará, digamos, marcado la proyección, digamos, de la vía. Creo que queda también muy claro que nosotros trabajamos para reordenar el tráfico y trabajamos de una manera integral con este plan que, lo pueden ver, está ahí. Hay varios tomos, son nueve tomos en realidad. Y sobre todo, este plan está enmarcado dentro de una clara conciencia ecológica, una conciencia verde aquí en el distrito. Se ha mencionado con toda claridad que no se toca ni se tocará el área verde, sino que se trabajará, para el caso de los estacionamientos subterráneos, que son parte del plan de ordenamiento vial, se utilizará dos calles. La calle que está a la espalda de nosotros exactamente, que es el pasaje de los pintores, y la calle Lima, formando una T perfecta. Estas dos calles, después de la intervención que se haga, regresarán a lo que nosotros conocemos tal como está a la fecha. Y esta situación de lo que son los estacionamientos subterráneos que se van a realizar en el distrito, son estacionamientos que han sido debidamente aprobados, se ha declarado de interés esta necesidad, han sido aprobados, y las bases están hoy en día colgadas en la web de la municipalidad, han sido además entregadas a los competidores, y en un acto de extrema transparencia, nosotros hemos enviado estas bases a la oficina de control interno. Léase a la Contraloría, aquí en la municipalidad, la Contraloría General de la República tiene un brazo largo, que es la oficina de control interno, tiene las bases también. Quiere decir que estamos nosotros actuando en ese aspecto con muchísima transparencia para poner en conocimiento de los órganos de control lo que vamos a hacer en esta zona, como se ha explicado por parte del ingeniero Moreno. Quedamos pues a las preguntas que pudiesen tener ustedes, señores periodistas. Buenos días, Luis Silva, del Diario del Comercio. Interesante la exposición. Sin embargo, hay un buen número de vecinos de Miraflores que han mostrado a través de redes sociales y correos electrónicos su oposición al proyecto del estacionamiento subterráneo. Y los últimos argumentos que esgrimen es que esto podría traer como consecuencia que los beneficios que ahora tienen ellos para estacionar en diversas calles de Miraflores sean recortados para ser posteriormente, llamémoslo así, obligados a ir a este estacionamiento y temen pues no tener beneficios y tener que estar pagando la tasa normal. ¿Esto sería así o hay alguna otra alternativa? Nosotros tenemos muy claro que esta es una necesidad dentro de un ordenamiento vial. Hay muchas cosas que vamos a trabajar y una de las cosas es justamente el tema de los estacionamientos. Los estacionamientos van a ser una facilidad para que la gente llegue, se estacione y camine. Ese es el gran concepto, porque lo que nosotros queremos es precisamente darle prioridad al peatón, después el peatón al ciclista y después el ciclista a los vehículos en general. ¿Por qué decimos esto? Porque estos estacionamientos van a ser algo muy importante en la zona central, pero aparte de ello viene una remodelación de la avenida Larco. Existe la remodelación de la avenida Larco y el trabajo de los estacionamientos subterráneos y van a haber beneficios para las personas que van a llegar, van a dejar su auto y van a poder caminar también y esto vamos a tenerlo como una zona mucho más descongestionada, una zona más limpia, una zona más ordenada y finalmente una zona más verde. Creo que con eso doy respuesta a lo que tú me preguntas. En la zona del Larco hay también algunos estacionamientos en la parte del Parque Kennedy. ¿Estos van a desaparecer o qué va a pasar con ellos? Y la segunda consulta es, efectivamente, ustedes han mencionado que los estacionamientos resultan insuficientes y que en esta zona, de hecho, se agrupa una de las mayor cantidad de estacionamientos que son insuficientes y con este proyecto muy interesante vamos a tener más de 500 estacionamientos nuevos, pero todavía van a faltar más de 3.500 porque mencionaron que eran 4.000 el déficit. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber otros proyectos? ¿Se va a ver alguna otra iniciativa quizás de la misma municipalidad? Porque esto es algo privado, ¿verdad? Hay varias cosas que se están realizando. Este es un primer paso de un proceso integral y eso va a traer beneficios para los vecinos. En relación a los temas de los estacionamientos de la avenida Larco, bien ha dicho el ingeniero Moreno que cuando uno discurre por Larco muchas veces se encuentra congestión por el tráfico que se produce porque hay gente que está buscando estacionarse hacia la izquierda en la zona del parque, en el entorno del parque. Estos estacionamientos de la zona alta van a desaparecer, la vía va a ser mucho más fluida, no va a haber el tráfico que se genera, no va a haber la contaminación que se produce, vamos a crecer inclusive en área verde, en la zona del parque. Entonces, como proyecto integral, es un proyecto muy beneficioso para el distrito y para la comunidad. Y la gente, como dije hace un momento, va a poder llegar con sus vehículos, estacionarse, tener las facilidades para estacionarse y caminar. Nosotros queremos que este corazón del distrito sea un corazón limpio, ecológico, donde se beneficie al peatón. Se habló de que quieren también tener un centro de control de tránsito o de tráfico. ¿Esto cuánto se estaría plasmando en cuestión de tiempo? Y si bien todavía se está iniciando el proceso de licitación de la obra del estacionamiento subterráneo, ¿cuándo tienen planificado el inicio de esta obra, que va a durar 10 meses? Bien, nosotros tenemos en nuestro plan integral una serie de metas a cumplir. Hay metas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Con relación al tema de la central, ese es un asunto que se lo voy a dejar al ingeniero para que lo pueda responder. Pero lo que te puedo decir es que estamos comenzando a trabajar formalmente y decididamente para poderle dar calidad de vida a las personas que llegan al centro de Miraflores. Buscamos nosotros que esto nos permita tener una ciudad más ordenada, más limpia, más segura, definitivamente. En consecuencia, este proceso, que no es exactamente una licitación, sino es una iniciativa privada, ya está corriendo, los competidores han recibido las bases y esperamos que en los próximos meses, a más tardar el mes de abril, tengamos nosotros un ganador de la Buena Pro y ahí están los 10 meses que ha mencionado el ingeniero Moreno a partir de ahí. Desde el momento que se tenga el ganador de la Buena Pro. Bien, es un plan integral muy amplio, en realidad, para mejorar lo que es el tráfico, el tránsito aquí en el distrito de Miraflores. Y dentro de esto tenemos como parte del plan de ordenamiento vial la construcción de estacionamientos, y en este caso estacionamientos subterráneos. Aquí, en esta zona que tú puedes ver, que es una zona peatonal, vamos a desarrollar un estacionamiento subterráneo con una capacidad para 573 vehículos, formando algo muy interesante. El estacionamiento va a ser justamente en la zona peatonal, en la parte baja, haciendo una T perfecta, es decir, esta calle que es la calle del pasaje de los pintores y la calle Lima, que está acá donde tú ves el bus que aparece ahí atrás, formando, como te reitero, una T perfecta. Algo muy positivo que va a traer este estacionamiento es que eso nos va a permitir erradicar esos estacionamientos que ves ahí en la zona de la izquierda. Mira, ahí justamente se para un vehículo rojo que está buscando un espacio para poder estacionarse, y eso nos genera un tráfico indebido en el distrito. Entonces, eso lo vamos a eliminar, va a crecer el área verde y vamos a tener también en lo que es la remodelación de la Avenida Larco una ciclovía. ¿Qué cosa es lo que queremos priorizar nosotros? Queremos priorizar las facilidades o la calidad de vida del peatón. Queremos que aquí la gente pueda llegar, estacionar sus vehículos y caminar. Esa es la gran idea, que el peatón sea el gran beneficiado, tendremos una ciclovía, como dije hace un momento, y un mejor ordenamiento de los vehículos que residualmente lleguen aquí a la zona del corazón del distrito. Este es un plan que ya se ha venido comentando, si bien el día de hoy ha sido la presentación, digamos, días atrás ya se conocía la idea de la construcción de los estacionamientos subterráneos. ¿Cuál ha sido la percepción del vecino de Miraflores o qué se le tendría que decir al vecino de Miraflores que de repente pueda creer que las áreas verdes se van a afectar, de que de repente este proyecto pueda resultar muy caro para el municipio? ¿Qué se le puede decir al vecino? A ver, varias cosas puntuales. Primero que nosotros trabajamos para darle calidad de vida a los vecinos reordenando el tráfico aquí en el distrito. De ahí que esto de los estacionamientos sea parte de un plan integral, un plan vial integral. Eso es muy positivo. Otro tema que es muy positivo también es que la construcción de estos estacionamientos subterráneos va a ser producto de una iniciativa privada de decir, no le cuesta dinero a la municipalidad en absoluto. Es inversión privada netamente. Y finalmente lo que nosotros estamos haciendo es teniendo una clara conciencia ecológica y no vamos a tocar el área verde. Ese es un compromiso directo, claro y expreso con relación a estos temas. Se ha utilizado mucho la falacia de decir que se va a tocar el área verde, que se piensa hacer cosas indebidas por relación a los parques. En absoluto no se tocará el área verde y es más, esta todavía el área verde crecerá dentro del proyecto que estamos planteando. ¿Esto nos mencionaba acerca de los estacionamientos que tenemos hacia nuestra derecha que estos estacionamientos van a desaparecer? Si tú ves ese vehículo negro está buscando un espacio para estacionarse y entonces genera congestión. Mira, automáticamente para eso va a salir. Todo lo que es el entorno del parque va a salir para generar una mejor calidad a los vecinos que llegan con sus vehículos residualmente acá como te digo porque lo que se quiere es priorizar al peatón. Que tú llegues de estaciones y que puedas caminar. Por lo que tenemos entendido se paga 50 céntimos si es que no nos equivocamos por la media hora o fracción de estacionamiento aquí. Con la llegada de los nuevos estacionamientos privados y teniendo en cuenta de que es una inversión privada de otra empresa que está en ese municipio ¿cuánto podría cambiar? Si es que eso ya se tiene establecido ¿cuál es la información que maneja en ese tema? Mira, lo interesante de todo esto es que esto es un tema de competencia. Al final la mejor la mejor oferta va a ser la oferta que va a generar cuál sea la tarifa y el servicio que vamos a dar la calidad el beneficio para los vecinos fíjate que cuando tú ves esos vehículos cuadrados ahí o estacionados ahí te genera una sensación de tuburización eso es lo que nosotros queremos evitar queremos quitar esa tuburización de vehículos y dar las facilidades para que la gente venga estacione camine y camine y eso va a traer un beneficio para todos los negocios del entorno y eso va a traer y eso va a traer un beneficio y eso va a traer y eso va a traer